Un saludo con todo el afecto, con todo el respeto a nuestros directivos docentes. Hoy 5 de octubre es un día de eso, de celebración, de dignificación, de reconocimiento en todo el territorio nacional de aquellos rectores, de aquellos coordinadores, directores de sede rural, directores de núcleo, que son el norte de la institución. Cuando hablamos de trabajar por esta alianza y este gran pacto por Colombia, como lo ha dicho el señor presidente Duque, en el cual el eje central es la educación, inmediatamente pensamos en un trabajo en equipo del Ministerio, de las Secretarías de Educación y de nuestros directivos, obviamente de la mano de los docentes que día a día en el aula hacen realidad esta transformación. Pero hoy justamente celebramos y recordamos a aquellos rectores que hacen transformaciones increíbles en su institución, en contacto con el contexto, en resultados académicos, en propuestas de cambio, de inclusión de tecnologías. Ellos son aquellos que escuchan lo que demanda la comunidad, lo que demandan los chicos, las ciudades, las regiones. Es el líder que conecta con la comunidad, es el líder que es un gran referente en los espacios culturales, territoriales, educativos. Es el líder que escucha y entiende los problemas de sus maestros, de los niños y los jóvenes y también de los padres de familia. Son más de 20.000 hombres y mujeres por todo el país trabajando día a día, por los niños, por las niñas y por los jóvenes del país. No quería dejar pasar esta fecha sin transmitirles esta admiración, este sentimiento genuino de invitarlos a hacer equipo, a hacer equipo con el señor presidente, con el ministerio, con los secretarios y que sea este un día de eso, de reconocimiento, de dignificación, de celebración y ya tendremos oportunidad con todo el plan de desarrollo de presentarles el próximo año con todo detalle este programa de acompañamiento, de reconocimiento, de dignificación y de trabajo de la mano de nuestros directivos docentes para este gran proceso de cambio, de transformación, de ir adelante reconociendo avances del sistema, pero también poniendo en agenda prioridades que debemos trabajar, acoger. Son ustedes los líderes transformadores de la educación y como he dicho en muchos otros escenarios, tendremos espacios abiertos de líderes pensando en líderes, de homólogos de ustedes que los reconoce, que el país conozca más cuáles son esos procesos de transformación a nivel de la institución educativa y que puedan contar con un ministerio, unos directivos, unos programas y proyectos que acompañen todas estas metas que ustedes han dispuesto y que son el resultado de los logros que ostenta la educación y que seguirá teniendo en estos años gracias a su trabajo decidido, apasionado, riguroso y con toda la convicción por hacer de la vida, del proyecto de vida de los niños y los jóvenes, un proyecto significativo que aporte a un país, a un país donde tenemos que integrarnos, que reconocernos y que caminar hacia el futuro. Muchas gracias a todos y que estas celebraciones, imágenes, testimonios y en este día tan importante, 5 de octubre, día del directivo docente en el país.